Si es lo que quiere, ¡perfecto! Ya no tendrá que ocuparse de nadie Venga Willy, nos vamos No Mike, a Willy no te lo puedes llevar Si quieres fastidiar tu vida, adelante, pero no voy a permitir que le arruines la vida a nadie más ¡Yo no le he arruinado la vida a nadie! ¡Te odio! Mike, espera, no quería decir eso ¡Déjame! Mike, Mike, vuelve, que está lloviendo mares Entra Willy ¡No! ¡Pero qué hecho! ¡No! 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 ¡No!